Estoy envenenando con vino barato Hay un sentimiento Quiero que mi muerte se acusa de... El sonido de su fuelle exhalando talento Es anhelado por miles de fieles seguidores de una pasión Próximamente Próximamente Los nuevos del señor del acordeón Próximamente Grupo Cali Pasión y tradición argentina Esperalo Podés descargar su aplicación en Play Store Y enterate antes del gran lanzamiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!